Muy buenas noches amigos y amigas de Noticias de hoy. En este ocasión te contamos que Estados Unidos prepara un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado este viernes el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 2 millones de dólares, 1.800 millones de euros. Con equipos de defensa antiaérea, piezas antitanque o misiles para el lanzacohetes múltiples HIMARS. Así lo han dado a conocer este viernes el portavoz del Pentágono, el general Patrick Reeder, quien detalla que el último paquete de ayuda ha sido financiado por una parte con los fondos presidenciales y por otra, en gran medida, iniciativas de asistencia para la seguridad de Ucrania. U-S-A-I por sus siglas en inglés. Si deseas más información, entra al link.